Es una ruada que le queda a Gopito ¿Es esta? ¿Qué es? Que el árbitro deja de seguir Que por si acaso jugó muy bien en esa parte del partido Al menos Ronaldo jugó muy bien Y le queda muy arriba Por eso Gopito decide Sí, sí se quedó echado ahí Tomando sol Podría haber sido una opción Se quedó como tomando sol Pero tomando luna tal vez Pero ahora una cosa, yo decía que en el primer tiempo Por ejemplo, Royal Party Trataba de elaborar mucho las jugadas Generaba pero de manera muy lenta Eso hacía que sea Previsible Claro, y que no sorprenda mucho la defensa de Oriente Que tampoco estaba tan bien En cambio Oriente tenía esta virtud Con poquito Llegaba con peligro al área rival Con poquito Tres toques Oriente ya estaba pateando al arco Hay un muy buen pase de Daniel Rojas Igual para dejar mano a mano a Villagra Sí, dos buenos pases previos El que le llega a Rojas Y después el que hace Rojas Previo al gol Oriente así Yo le conté unas cinco a Royal Y Oriente unas tres Ahora lo que pasa es que Fue un partido bonito eso Que vos decís En 20, 25 minutos Tenía cinco y tres Era un partido bonito Hasta que se inventaron la expulsión ¿Para vos inventada? Totalmente Teagle Sports ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!